Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Rusia dice que Estados Unidos no podrá crear un sistema de defensa que lo proteja al 100%. Estados Unidos preocupado por el avance en el progreso de la construcción de silos de misiles chinos. Rusia realiza ejercicios militares con sus ojos puestos en los buques USS Porter y el Mount Whitney. Joe Biden dice que no le preocupa un conflicto entre Estados Unidos y China. Nuevo récord de China enviando aviones cerca de las fronteras de la isla de Taiwán en octubre. Revés para Biden. Republicanos recuperaron la alcaldía de Virginia. Congresista de Estados Unidos pide 3 mil millones de dólares para la isla de Taiwán con el objetivo de armarla ante la invasión china. Terán acusa a Estados Unidos de querer robar petróleo de un tanquero iraní según Hispan TV. Putin ordena ingresar inteligencia artificial en las construcciones de drones militares para Rusia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos a este nuevo desarrollo de las noticias para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, por dejarnos su comentario y activar la campanita roja de notificaciones y si les gusta el contenido nos acompañan con la manito arriba. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Se sigue moviendo la información desde Rusia. En las últimas horas, el viceministro de Exteriores ruso ha estado muy activo dando declaraciones y ha afirmado que Estados Unidos no podrá crear un sistema de defensa antimisiles que lo proteja al 100%. Estamos hablando de Sergei Ryakov, quien es viceministro de Exteriores de Rusia. Aseveró en declaraciones este martes que Estados Unidos no tiene la manera de crear un sistema de defensa antimisiles que lo proteja a su país al 100%. Estas fueron las palabras del funcionario. Creemos que la administración Biden podrá abordar seriamente en el futuro las preocupaciones que asociamos con este tema de la defensa antimisiles, afirmó el diplomático ruso durante el foro del diálogo Ford Ross. Agregó que Rusia considera que fue una decisión fundamentalmente errónea y equivocada. Bajo la segunda administración de Bill Clinton y luego bajo la de George Bush Jr., comenzar a construir lo que ahora parece un sistema global de defensa antimisiles de múltiples capas. No creo que Estados Unidos pueda crear con este sistema costoso en varios sentidos de la palabra un escudo 100% impenetrable para ellos, aseguró Ryakov. En el menor de los casos, podrán defenderse de ataques misilísticos limitados y desde direcciones muy concretas, dijo. Asimismo, el funcionario del Kremlin aseguró en sus declaraciones que Rusia vería con al grado cualquier paso por parte de Estados Unidos a que ayude a eliminar la incertidumbre con respecto al eventual uso de armas nucleares. Aún nos gustaría ver cualquier paso que pudiera agregar detalles específicos. Eliminar la incertidumbre en esta área de modo que el umbral nuclear sea más alto que hoy sería mutuo, dijo Ryakov al afirmar en los medios que Moscú está abierta al diálogo con los representantes de la Casa Blanca sobre este tema. De otro lado, muchísima atención porque en las últimas horas se ha conocido imágenes de satélites en donde muestran que China está realmente haciendo un avance progresivo y sin precedentes en lo que es el desarrollo de los silos de misiles. Esto es un tema que preocupa mucho a la administración de Joe Biden y que debe preocupar al mundo entero. Un análisis de nuevas imágenes satélites comerciales de la Federación de Científicos Estadounidenses reveló este martes que el país de Xi Jinping ha logrado un progreso en campos de los silos de misiles que los toman como sospechosos en la parte occidental del gigante asiático. A pesar de que el gobierno chino aún no confirma ni ha negado oficialmente las informaciones sobre las instalaciones en construcción que sean silos de misiles, el estudio remarca que pueden estar relacionados con el programa de modernización de la fuerza de misiles del Ejército Popular de Liberación. Las imágenes de satélites comerciales ofrecen algunos detalles hasta ahora de tres campos de silos de misiles sospechosos donde los chinos parecieran estar construyendo aproximadamente 300 nuevos silos de misiles por lo que opina FAS, la fuerza total de misiles balísticos intercontinentales de China, podría superar la de Rusia y Estados Unidos en el futuro previsible. Para China, esta es una acumulación nuclear sin precedentes, destaca el estudio. Para luego, indican aparentes campos de silos de misiles que están aún a muchos años de estar en pleno funcionamiento y queda por ver cómo China armará y los hará funcionar. En este sentido, la cadena estadounidense, hablamos de CNN, subrayó en esta misma jornada que los informes pertinentes sobre las actividades de Pekín se suman a las preocupaciones de las autoridades estadounidenses por el rápido avance militar que está teniendo el gigante asiático. A Estados Unidos le preocupa este desafío. El avance de arsenal chino, dicen los expertos. En los últimos años, Pekín ha logrado muchos avances en la tecnología de armas y su arsenal ya incluye más de 200 ojivas nucleares, pues quiere alcanzar lo que se considera un mínimo disuasivo nuclear creíble. Con todo esto, ha dejado en claro que no será el primero en usar armas atómicas en un conflicto. A su vez, Estados Unidos tiene la posición opuesta hacia los avances de China en la tecnología de armas, mientras que el país norteamericano nunca proporciona información cierta sobre el desarrollo de sus armas nucleares súper avanzadas. De otro lado, mucha atención. Rusia realiza ejercicios militares con sus ojos puestos en los buques de Estados Unidos que recientemente llegaron al Mar Negro. Así es como la Armada de Rusia ha informado que está realizando maniobras en el Mar Negro, coincidiendo con la presencia de dos buques de guerra de Estados Unidos en la zona, afirma el Ministerio de la Defensa en el Kremlin. Los equipos de los sistemas móviles de misiles antibuque VAL y bastión de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa han llevado a cabo un ejercicio militar en dichas aguas para defender las bases navales de un ataque aéreo enemigo simulado en la zona, según ha informado la oficina de prensa de la Flota del Mar Negro. El personal detectó, comenzó a rastrear y destruyó objetivos aéreos enemigos, simulando y utilizando misiles antiaéreos y armas de artillería destinadas a defender a los barcos de todos los medios de ataques aéreos, ha afirmado al respecto. Los juegos militares se producen en medio de un pico de tensión en la zona por la presencia de dos buques de guerra pertenecientes a la Sexta Flota de Estados Unidos, a saber que son el USS Porter y el USS Mount Whitney, en el marco de la colaboración entre el país norteamericano y sus aliados de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Asimismo, el simulacro se ha producido un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin enfatizó la importancia y la necesidad de modernizar las armas y las fuerzas aeroespaciales del país ante el avance de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa y el aumento de la presencia de la flota aliada en el Báltico y en el Mar Negro. Las relaciones entre Moscú y Occidente atraviesan un tiempo difícil, incluida la situación en Ucrania y la anexión de la estratégica península de Crimea a Rusia en 2014. Por su parte, Moscú sigue afirmando que en reiteradas ocasiones cualquier violación de su territorio provocará una escalada de la situación y ha dejado claro que dará una respuesta contundente a cualquier acción que sea provocativa y que se ponga peligro para la integridad y seguridad de las fronteras de la Federación. De otro lado, se ha conocido en las últimas horas que China envió 200 aviones cerca de Taiwán en octubre. Así es el informe internacional que dice que el ejército chino envió unos 200 aviones cerca de Taiwán en solo un mes para disuadir las provocaciones sesionistas en la isla e injerencia extranjera, según informó el lunes el diario oficial chino el Global Times. Citando datos de fuentes, el Ejército Popular de Liberación de China envió 196 aviones a la zona aérea cerca de Taiwán con el fin de realizar ejercicios en octubre, según InSpan TV. En este sentido, aviones de guerra antisubmarina Y-8, seis casas J-16 y un avión de alerta temprana KJ-500 entraron el domingo a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. También el Y-8 voló al sureste de la isla a través del canal Bashi, cita en el sur de la isla. La misma jornada, dos aviones de patrulla Y-9 y un avión de reconocimiento Y-9 volaron a través del estrecho de Miyako, desde el mar de China Oriental hacia el océano Pacífico. El 26 de octubre, agrega el informe, se envió por primera vez un helicóptero de carga MiG-17 y un helicóptero de ataque WZ-10 a la isla. De hecho, el ejército de Xi Jinping envió 700 aviones cerca de Taiwán en lo que va corrido en el 2021, mientras esta cifra fue de 380 en 2020, agrega el informe. De acuerdo con expertos militares citados en esta nota, la participación de helicópteros que necesitan cobertura desde aviones a la fija pueden despegar y aterrizar verticalmente y flotar podría significar que el ejército chino comienza la siguiente fase en ejercicios practicando asaltos anfibios multidimensionales y aterrizando después de ganar superioridad aérea y control de las regiones marinas. Al respecto, la fuente le dijo al medio bajo condición de anonimato que es normal el aumento de la escalada y la composición de los ejercicios cerca de la isla con el fin de disuadir a los sesionistas taiwaneses y la interferencia extranjera, además de salvaguardar la soberanía nacional e integridad territorial. China y Taiwán tienen pugnas por distintos motivos, como los esfuerzos separatistas de las autoridades taiwanesas y el apoyo militar y político que recibe la isla por parte de Estados Unidos. Esto, mientras que China afirma una vez más que la isla es el tema más sensible, pues la considera parte integral del país. En las últimas horas ha conocido que Joe Biden dice que no está preocupado por un posible conflicto armado entre Washington y Pekín. Esto se dijo durante la rueda de prensa en la conferencia climática de la ONU en Glasgow, en donde Biden señaló que no le preocupa la posibilidad de un conflicto armado entre Estados Unidos y China, informó Axios. Le preguntaron que si le intranquiliza el potencial de un conflicto armado con Pekín y que esto pues haya aumentado desde que asumió su mandato en la Casa Blanca. El presidente estadounidense dijo que no le preocupa, tampoco informó de sus conversaciones con el líder chino Xi Jinping. Enfatizó que la competencia entre Estados Unidos y China no tiene por qué generar en un conflicto armado. También indicó que está dispuesto a decirlo públicamente y que espera que actúe conforme a las reglas existentes. El presidente Xi Jinping añadió el presidente de los norteamericanos Joe Biden. Mucha atención porque tienen con dolor de cabeza a los demócratas, los republicanos en Estados Unidos y esto es como un preludio a lo que van a hacer las elecciones del 2022 para Senado y Cámara. Pues en las últimas horas se ha conocido que los republicanos recuperaron la gobernación de Virginia con la victoria de Glenn Junkling en un revés para Joe Biden. Estas elecciones, como los digo, supondrían el primer test en las urnas para el presidente estadounidense desde que llegó a la Casa Blanca hace un año y además es el medidor de la actitud de los Estados Unidos de cara a lo que viene a lo del 2022. Es así como se está informando que el republicano, el partido republicano de Estados Unidos recuperó este martes la gobernación de Virginia en un revés para Joe Biden, que hace casi un año ganó este estado a su predecesor Donald Trump por 10 puntos porcentuales según las proyecciones de los principales medios. Las cadenas norteamericanas han dado como ganador al republicano Glenn Junkling, un empresario que no tiene experiencia en la política y que ha hecho de su influencia de los padres en las escuelas, un tema central de su campaña y que se enfrentan al demócrata Terry McLaughlin quien ya gobernó el estado en 2014 y 2018. Junkling aventajaba en 2,7 puntos al demócrata Terry McLaughlin con más del 95% de los votos escrutados. Estas elecciones están en un test en las urnas de Biden desde que llegó a la Casa Blanca y además esto mide a los estadounidenses de cara a lo que viene en las elecciones del 2022 que de paso pues los republicanos quieren sacar a Pelosi de la Cámara de Representantes. Aunque la tendencia del voto en los últimos años ha sido en favor de los demócratas, en esta ocasión Virginia decantó por un candidato republicano en un momento en el que el apoyo al presidente estadounidense Joe Biden no está en apogeo a la par con el propio Junkling, ha sabido convencer a su electorado centrando su campaña en propuestas para la educación. En encuestas recientes entre la población, el 56% de los ciudadanos consultados desaprueban la gestión de Biden que accedía a la Casa Blanca en enero de este año, mientras que un 43% ve con buenos ojos estos primeros meses del demócrata como presidente recoge la CBS News. Un 95% escrutado, Joe King suma un 51% con más de 165 mil votos, mientras que McLaughlin le seguía con un 48.3%, es decir, 1.570.000 votos de acuerdo a The New York Times. Enseguida, el expresidente Donald Trump celebró la victoria con Joe Clinton, un verdadero patriota de Estados Unidos primero, el que fuera el lema de su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en el 2016. El descalabro para los demócratas no se quedó en la pérdida de la oficina del gobernador, sino que también le fue arrebatada la del vicegobernador ganada por la republicana Winston Sears y la del fiscal general en la que se impuso Jameson Millares. Los demócratas, sin embargo, parecen haber evitado el desastre gracias a la Cámara Baja del Legislativo, donde el recuerdo, aún sin finalizar, parece arrojar un empate a 50 asientos sin que exista un mecanismo para el desempate. Horas antes, en rueda de prensa en Glasgow, Biden predijo una victoria demócrata en Virginia y Nueva Jersey, en donde aún no se conoce un ganador, pero las cosas pintan peor para los demócratas de lo anticipado por las encuestas y a esta hora los republicanos son los que tienen el margen para ganar. De otro lado, muchísima atención porque un senador republicano está pidiendo 3.000 millones de dólares para armar a la isla de Taiwán ante las intenciones invasionistas de China. Estamos hablando del senador republicano de Missouri, Joe Housley, que habló a través de Fox News de este proyecto de ley que busca comprometer a los Estados Unidos de ayudar a Taiwán con el refuerzo de su capacidad militar para defenderse ante una inminente invasión del régimen comunista chino. El proyecto denominado ARP Taiwan 2021 solicita 3.000 millones de dólares para invertir en lo que es equipos militares, entrenamiento con el objetivo de revertir la situación entre Taiwán y el régimen chino en cuestiones y temas de defensa. En el comunicado, el congresista argumenta las tensiones en la región y las continuas provocaciones militares chinas cerca de Taiwán y dice que Taiwán está en grave peligro, pero el futuro aún no está escrito. Asegura también el congresista que en caso de concretarse el proyecto de ley para la defensa de Taiwán contra una invasión china, asignaría 3.000 millones de dólares anuales para una iniciativa de asistencia de seguridad a Taiwán, aumentando despliegue de capacidades de defensa. El secretario de la defensa de los Estados Unidos sería el encargado de suministrar y administrar los fondos comenzando el año fiscal 2023 y hasta por lo menos al 2027. También el congresista puso como prueba el peligro inminente que sufre Taiwán con diversas advertencias de funcionarios estadounidenses y taiwaneses respecto a que China podría intentar invadir a Taiwán en los próximos años. Incluso las autoridades del Partido Comunista han afirmado que la isla autónoma de Taiwán es provincia de China, a pesar de que sea gobernada democráticamente y tenga su propia constitución, ejército y su propio gobernante. Recordemos que el proyecto de ley exige que el Pentágono certifique cada año que Taiwán esté haciendo su parte al igualar las inversiones estadounidenses en sus defensas asimétricas, aumentar el gasto de defensa y adquirir capacidades de defensa lo más rápido posible. El compromiso, recordemos que el Partido Comunista de China quiere el control de la región del Indo-Pacífico comenzando por Taiwán y no podemos permitir que Beijing tenga éxito. Son las palabras del senador, no solamente que dice por el bien de nuestros aliados y socios asiáticos, sino por el bien de todos los estadounidenses cuyas vidas y medios de subsistencia dependen de un Indo-Pacífico libre y abierto. Eran las palabras del senador George Housley, que está pidiendo 3 mil millones de dólares anuales para la isla de Taiwán para que se pueda acceder a una defensa buena en caso de una invasión por parte de Xi Jinping, por parte del país de China en los próximos años. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. El presidente de Rusia pidió al Ministerio de la Industria y de Defensa rusa que utilicen todas las tecnologías, incluido la inteligencia artificial, en desarrollar drones militares. En las últimas horas ha conocido que el presidente de Rusia pidió en una reunión telemática con el liderazgo del Ministerio de la Defensa y las empresas de la industria de defensa, el uso de todas las tecnologías modernas, incluso la inteligencia artificial, para fortalecer las capacidades de los aviones no tripulados. Putin aludió que Rusia ya tiene más de 2 mil drones militares en servicio en las Fuerzas Armadas y recalcó que tenemos que seguir trabajando en ellos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el uso de la inteligencia artificial, los avances más modernos de la tecnología, la ciencia y, por supuesto, nuestra experiencia en el uso, análisis de lo que pasa a nuestro alrededor. En este tema, el mandatario también dijo que los drones han demostrado su eficacia en los conflictos armados recientes y el uso de estas armas contra Rusia puede ser peligroso, citando como ejemplo los ataques terroristas con vehículos aéreos no tripulados en Siria. Hemos aprendido cómo repeler estos ataques y los estamos haciendo de manera eficaz. Rusia está dedicando a modernizar sus equipos militares y mejorar su capacidad defensiva y ofensiva, desarrollando nueva generación de armas como el misil hipersónico Avenger. Además, los drones, dadas tiranteses que tiene como el occidente con temas como la crisis de Ucrania, situación que ha conducido a ambas partes al borde de la guerra. Mientras tanto, se aumentan los temores de una nueva carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia, las dos potencias nucleares, después de la retirada en 2019 de Washington del Tratado de Fuerzas Nucleares de su alcance intermedio, que obligaba a las naciones a eliminar los misiles tanto nucleares como convencionales, a que tuvieran un alcance entre 500 y 1000 kilómetros de corto alcance y entre 1000 y 5500 kilómetros de medio alcance. Llegamos a la parte final de nuestro video, a ustedes muy amables y muchas gracias por llegar hasta esta parte final de nuestro contenido. Si les gustó, nos acompañan con la manito arriba, con un comentario, una cajita de respuestas. Si son nuevos, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos, nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga.